¡Aguaitía y Quito! ¡Señores! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Disfruta! ¡Con el romanticismo! ¡Mola Querida! ¡Perdóname, por favor! Ya encontré otro amor, ya vi ¿Y tú? ¡Ya fui! ¡Suena! Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido, por favor ¡Dar a poco bien fuerte! ¿Por qué este corazón Se enamoró de otro querer? Soy honesta con él, también contigo A él, yo lo quiero Yo a ti te he olvidado Soy honesta con él, también contigo A él, yo lo quiero Yo a ti te he olvidado Y soy honesta, mi amor Porque yo de ti Ya me olvidé Y ya encontré a otro amor Puro sentimiento En tu corazón Y todo el mundo Y todo el mundo ¡Córicen! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma que suene! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma arriba! ¡Baila los ojos! ¡Gózalo! ¡Palma, palma! Perdóname Si yo me hago llorar Si yo me hago sufrir Perdóname Te pido por favor Dar a fondo bien fuerte Porque ese corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él También contigo A él, yo lo quiero Yo a ti te he olvidado Soy honesta con él También contigo A él, yo lo quiero Yo a ti te he olvidado Perdóname por favor Por juzgarme tanto dolor Culpable yo no soy Culpable en mi corazón Perdóname por favor Por juzgarme tanto dolor Culpable yo no soy Culpable en mi corazón ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma que suene! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Duro por rumbo! ¡Somos duro! ¡Para mi sentimiento! ¡Palma, palma! Para la mejor petinchería de Pacasayo La esquina de J.C. Magaldito Cabaldías Desde Tarapoto ¡Supre balazo! ¡Perdóname! ¡Chabi! ¡Pon ni querida! ¡Chabi no! ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo perdono a él? ¡Gracias!